Bueno, les quiero contar las aventuras que yo hago en este día. Casi no manejo este carro grande, porque pues me gusta más andar en mi carro, que es más cómodo, más suave. Pero ahora tuve que venir a aplastar unas cuantas bolsas de reciclaje, que tienen ahí como 50 mil años, sin exagerar, de estar arrinconadas en una esquina de la yarda de mi casa. Pues están allá atrás, y todavía me quedan como cinco más allá, pero tengo que sacarlas con mucho cuidado, cambiarlas de bolsa, porque me imagino que allá hay arañas adentro de esa bolsa. So yo no quiero nada que ver con una araña. Así que miren, ahora vamos a ir a reciclar esas botellas. Vamos a ver cuánto tenía tirado yo en el patio. Hay que hacerlo, para algo sirve. Bueno, no para algo, sirve para muchos esos centavitos que están... Miren, cinco centavos que vale cada botella. De cinco en cinco se le llena el buche a la gallina, como dicen, poco a poquito, y usted verá, ese es dinerito tirado en la basura. Entonces, si usted lo tiene arrinconado en su casa, pues hay que sacarle provecho. Miren, aquí ando, en este carro, que va más grande que yo, ¿verdad? Pero yo creo que cuando la gente mira el carro que va ahí, yo creo que miren que va caminando solo, sin exagerar. Ahorita les voy a mostrar. Me encanta como suena. Suena el sonido de un carro diesel. Me encanta como suena. Miren. Aquí llevo mis bolsas. Esas bolsitas de botes que voy a apachurrar ahora mismo. Entonces, aquí estamos. Voy a mostrar el pequeño que ando llevando ahora. La llevando que eso cuesta un poco, pero estas son las aventuras mías. Mis aventuras en los carros de búe. Ahí ando mi mercancía. Ahora la vamos a ir a apachurrar. Así que ya les cuento. Vamos con la misión de apachurrar unas cuantas bolsas de reciclaje. Manos a la obra. Aquí tengo esto. Ahí están mis pequeñas bolsitas. Ya las vamos a bajar. Así que ya les cuento. Vamos a ver qué bonito será. Bueno, listos, listos. Apachurrar esos bolsas. Bueno, les cuento que ya tengo una experiencia. Y fue que me vine en el carro de diesel sin saber que andaba sin frenos. Entonces, cuando yo ya estaba terminando de reciclar, que gracias a Dios alcancé a llegar aquí sin, pues no me pasó nada, gracias a Dios. Pues vino mi esposo y me dijo que el carro estaba malo de los frenos. Y yo no sabía, yo lo saqué. Pero saben que la importancia de todo, de ponerse en las manos de Dios siempre antes de salir de la casa. Y eso yo lo tengo todo el tiempo, siempre comentando a Dios, guárdame, cuídame. Y miren, aguanté a llegar aquí. ¿Todo bien? Y ahora resulta que me voy a regresar en otro carro. Y les cuento que tenía 27 dólares botados en las botellas de plástico de reciclaje. Así que, esas son las aventuras de hoy.